Esto es peso plomo con la pluma que lo asuman si me asomo Soy la suma de talento no de promo Vidas controladas como el show de Truman Un chute de Ronald Koeman que si mas me como en la cara Voy a dejarlo escrito aquí las cosas claras El delito con Ortega Laras que no lo mataran Funcionarios de prisiones, abusones en las celdas Una bomba de los cojones y a la mierda sayonara El dueño del Zara de Inditex se merece Torturas insufribles al menos 50 veces Pido a un obrero libre y no ganaré una fortuna Y la mano del villano de la cuna que nos vende Porque hermanos están manipulando y no me agrada Ser incapaz de condenar la lucha armada Pero si no es armados como vas a combatir A la calle hay que salir y no debatir sentados La batalla sigue en memoria de los muertos La juventud cristiana me da ganas de votar la bilis Van de bonachones esos ricachones filis con el papa tienen feeling Vaya intelectuales condenando a los condones y a los homosexuales Y es muy chili, salen cardenales disculpando que se están exagerando los abusos sexuales Diciendo que el aborto y el perder la fe en este puto mundo son problemas mas reales Y si no se, si existieran leyes de verdad Aquí la misma autoridad acabaría con los reyes ya No se dejaría en libertad a un violador o sea Aunque sea importante la unión europea El mundo está para cambiarlo a un piñón fijo Y si no lo haces por ti al menos saldo por tus hijos Cuando tengas dudas brother ponte este tema Y no dejes que un cretino mas te llame antisistema Fuerta, el octavo arte Fuerta, fuerza, fuerza La teoría del todo Este es mi verbal, combate cuerpo a cuerpo La batalla sigue en memoria de los muertos Fuerta, fuerza, fuerza, fuerza Fuerta, fuerza, fuerza La teoría del todo Este es mi verbal, combate cuerpo a cuerpo La batalla sigue en memoria de los muertos Me escapo Mejor que te apoderes de todos tus sucios trapos Cualquiera va a venderte por menos de 30 napos Da igual que seas guapo, importa la pasta Soy el kamikaze que os aplasta como un japo Comunista Menudos artistas en tu lista Tony Sabina es un soberbio endiosao por los dintonics Aunque sea huele trista y sea rojo lo que canta Después le dan vergüenza sus fotitos con la infanta Y me espanta tanta hipocresía en las gargantas De aquellos artistas que en su día pusieron la cejapa Apoyar en elecciones a un puto partido Que ha convertido a España en 50 años más vieja El crimen diseñado por tu propio estado prime ¿Qué quieres que rime? Desgraciado Si te sientes encerrado deja que barrote el lime Esto no es el cine, quiero auténticos soldados Fuerta, el octavo arte Fuerta, fuerza, fuerza Este es mi verbal, combate cuerpo a cuerpo La batalla sigue en memoria de los muertos ¿Sabes como se llama este NF? Fuerta, puerta, puerta, puerta La teoría de muertos Este es mi verbal, combate cuerpo a cuerpo La batalla sigue en memoria de los muertos La batalla sigue en memoria de los muertos La batalla sigue en memoria de los muertos ¡Gracias! Para los muertos